La Copa de la Amistad 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 Es porque antes esta escuela tenía otro nombre, Bruder, y que sería una parcería con el municipio, la Secretaría Municipal. Y ahí hoy, de nuestro espacio, la Secretaría pidió nuestro espacio, a donde nosotros creamos una ONG que se llama Pérez. Mauro, ¿tú también has venido con los chicos que están participando en la Copa de la Amistad? ¿Cómo es el ambiente de estos niños, el entorno de estos niños? Porque conversamos un poco, antes de empezar la entrevista, que el objetivo, la idea de que estos chicos no solamente por ahí se conviertan en futbolistas, sino que sean mejores personas, ¿verdad? Sí, claro. La preocupación mayor nuestra es con la parte social, donde él crece y no necesita llegar a ser un jugador de fútbol, pero que sea una buena persona. Entonces, una viaje así, una invitación como esta, que ha hecho por Dante, que nosotros queremos agradecer mucho, ¿no? La Academia Cantolau, abre las portas para nosotros, los brasileños. Entonces, es importante que una viaje como esta para los niños es de una felicidad muy grande. Entonces, ellos no están mirando solo el objetivo de ganar los campeonatos, pero la cultura peruana es diferente de Brasil, una otra lengua. Entonces, estamos mirando un todo, ¿entendido? Ese que es nuestro objetivo de la parte social. Brasil, pues, es una potencia en el fútbol, ¿no? Me imagino que los chicos que ustedes miran, descubren, la mayoría, como se dice acá, juegan su pelota, juegan fútbol, ¿no? ¿Cómo lo hacen para seleccionar? Es decir, existen varias, varias escuelas de fútbol, ¿no? Brasil, y ahí nos trabajamos con estos chicos, preparando ellos igual, ¿no? ¿Cómo lo ha dicho? Y ahí nos seleccionamos aquellos que están con las notas escolares mejores y los que están con notas escolares menor. Y, técnicamente, ellos van para otra, no van para la competición. ¿No van para la competición? No van para la competición, solamente los entrenamientos. O sea, no se preocupan tanto de rendimiento, de resultados, de ganar, perder. Que sea un buen estudiante y que además juega fútbol para inculcarlos. O sea, en algún momento no va a jugar fútbol aquí, pero ese puede ser un buen profesional. Sí, cuando miramos que tienen esas condiciones, ahí sí indicamos al fútbol. Los clubes que tenemos cerca de nosotros, ¿entiendes? Entonces, cuando tengo a un chico que es muy diferente, él no tiene que solo quedar con nosotros. Porque, por cierto, si es un buen alumno, indicamos también a él para abrir las puertas a una base profesional. Ahora, Mauro, en tu caso, tú ya conoces el Perú. Sí. El hermano de Mauro es Vika, jugado en el Sport Boys. Tú también estuviste un tiempo por aquí junto con él. Tienes un hijo que también integra el Campao, ¿no? Sí, claro. Es un placer de regresar al Perú, ¿no? Y tú, hermano de una persona que ha hecho una historia bonita acá. Pues, en la U, en el Cristal. Sí, sí, sí. Para nosotros fue una felicidad grande recibir la conquista. Y cuando habló Perú, nosotros hablamos vamos. Porque yo tengo seguridad que nosotros vamos a ser muy bien recibidos. Y acá estamos. ¿Cómo les ha ido en el torneo, en esta Copa de la Amistad? ¿Pasaron la primera etapa? ¿Cómo están los chicos? Respecto a su participación en el torneo, ¿qué nos puede decir, señor? Están, así, empolgados, ¿no? Porque el futebol peruano es más o menos parecido con el futebol brasileño. Só que el futebol peruano es más rápido. Entonces, el futebol brasileño es más lento. Entonces, nosotros estamos teniendo dificultades. Atacamos y para volver, para compor el medio, los peruanos tienen más velocidad. Entonces, principalmente en el final del juego, en los 10 minutos finales, los brasileños son más cansados y los peruanos más activos. Pero eso sucede solamente en las categorías menores. Porque cuando se dan las categorías menores, las cosas son al revés, ¿no? Y aún no podemos trabajar el condicionamiento físico, ¿no? Entonces, más bola, más bola. No hay preparación de condicionamiento físico. ¿Qué edades son las que están estos chicos que integran el equipo de K-1? ¿En qué edad? ¿Qué edad? Inicia con 7 años. ¿7 años? ¿7 años? Ok. ¿Até a los 16 años? ¿Pequeñitos? Pequeñitos. Ok. La polémica es menor. ¿Y hasta qué edad básicamente están con ustedes y ustedes ya los encaminan hacia un futuro diferente? Diciendo, hasta acá trabajamos contigo. ¿Hasta qué edad básicamente? ¿14, 15 años? 16 años. 16 años. 16 años ya deben tener un chico bien formado, bien encaminado. Sí, con certeza. Pero la equipa de K-2.000. Dos categorías. Estamos acá con una categoría de 2.000, o sub-13. ¿Y dentro de toda la experiencia que usted tiene, algún jugador que haya salido, haya destacado a nivel profesional? Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, o Renato. Renato Gaúcho. O Negrón. O Gengo. O Fagner, que era lateral do Vasco. Y ahí está fuera. O zagueiro, o Douglas. Ok. Do Vasco. O Kave, que está na Turquía. Ok. O Anselmo, que era do Palmeiras, que fue para o São Gaetano. Ahora está en Gênes, en Italia. Tiene una lista larga. Sí, tiene mucho. Para terminar, ¿qué opinan? Porque ahora forma parte de un equipo grande como el Corinthians, de Paolo Guerrero. Usted que vive ahí en Brasil, que lo ve, como ha recibido Brasil, el hecho de que Paolo Guerrero sea una figura allá en el Corinthians, ¿no? Porque el Corinthians es una nación, una nación brasileña. Y cuando fue hace una reportaje en el Perú, con la comunidad, con el equipo, con el equipo, 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 el equipo. El equipo es muy grande, ¿no? Por favor, es un jugador que ya ha caído en las grasas de la torcida brasileña. Ha caído muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Hay hecho go. Claro que sí. Bien, Mauro, bien, señor Leonildo, les agradezco el haber estado con nosotros aquí en clase deportivo, el haber compartido estos momentos. Y nada, esperemos que estos días ustedes con el equipo de Capao puedan llevarse un trofeo importante en esta Copa de la Amistad y que puedan regresar a Brasil con un trofeo entre las manos. Esta es la camiseta de Capao. Sí, una camisa, un regalo en forma de agradecimiento. La voy a tener que sortear entre el equipo para ver quién se la lleva. Es que vas a ser hincha ante nosotros. No, les agradezco a ustedes por seguirnos a través de nuestro programa. Así fue un poco la comunicación que tuvimos con Eduardo que se comunicó con nosotros y un poco interesados por la labor que ustedes realizan con los niños. Este tema de la inclusión social que es importante para que aquellos niños que no puedan practicar el deporte a nivel profesional sepan que el deporte también los puede ayudar a ser mejores personas. No, sí en concerto, sí. Gracias.